Muy buenas gente, aquí seguimos, está cargando que me va a entrar ya mismo supongo Digo yo que estoy hasta la vez, osea ya me habrá jodido vivo seguro Joder tío, pensaba que la había pillado por la espalda tío, me cago en todo Es que encima lo hemos echado, le tiene que quedar poquísima vida Gracias Tío, estoy agafado pero de verdad eh, madre mía tío, ya tengo título Hostia que bueno Sigo con mis cosas Hostia que bueno Hostia que bueno Hostia que bueno mala la zorrita malota acaba de hacer el chopp Huele a que se ha liado aquí. Un papel corre. No me han dejado ni las sobras, tío, cabrones. Una paleta mala, tío. Oye, lo que es esto ya no sé cómo se pone, tío. Há. Oh. ¡Suscríbete! 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 Es una perrita mala... ¡Ya lo jodido que lo viene! ¡Hasta como que hace... ...hace balas, tío! ¡Hostia, tío! ¡Quí subirte! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 Quiero ver una mierda. 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 No. 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 Voy a dejar el kick de este. Le doy el kick tirado. Voy a mochar esa llena por la carpeta. Es que las ropetas ya lo digo siempre que es mi arma. Cuando me lo pillo en medio en bola, es que ni corriéndose libre. ¿Qué es lo más malo que la peste? Yo pegando santo ahí no me da. Yo pensaba que era malo, pero si era peor. No había negocio libre. Mierda. Es que no tengo ni nada. No tengo ni nada de la tierra y de la madera. De punta. No hay nada. No hay nada. No hay nada. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! En el medio me puedo hacer más buena De las segundas más buenas Ahora vendrá, no me extrañaría Me voy a cagada tío aquí esto Jodidos, nunca se sabe lo que puede pasar, ¿sabes? Puedes estar en la mierda y triunfar, ¿no? Creo que era ese él que me ha matado, no, seguro que yo creo que sí que era este hay un saludo Estaba a mi plan de escuchar la idea de Ana Si me hacían listo este ¿Viré cómo lasahrtas al nombre? A ver ¡Gracias! 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 ¡Me hechí malo de cojones! ¡Pegándome al Kerazos! ¡No falta ni uno! Me cuesta que ya... ...a correr en redonda para que no me dieran. ¡Mira! ¡Mas funcionado! ¡Eh, eh, eh! Pensaba que había una planta, creo. Pensaba que había una planta, no hay cobertura. ¡Gracias! ¡Empina de Congreso! ¡Soc Ver en las pequeñas que Cátirinrheit! ¡Soc, ¡Mira de Congreso! ¡ masks! ¡Sucrétalas! ¡Fentamos! ¡ ¡Gracias! Este vídeo si que me conecto y pasa esto, ¿sabes? Toda regla. Hostia, tío. Es que ya estaba hasta atorrayado, eh, tío. Es que me han hecho mierda. Y encima ensañándose los carrones. No teniendo ni idea de... Una vez lo mato, una vez que abusayan aquí raiderándome de todo. Es que acabo de empezar, tío. ¿Qué te va a llevar? Cuatro piedras que he picado y... ¿Qué te las picas tú en dos minutos? Qué bueno, tío. Hay gente que regresa a la mente. Vete a alguien que tenga una pedazo de casa. Si quiere mucho luz. Queda por culo, pues yo que sé. Un perrillo. Jajaja. Qué huele español este, eh. Chau. Muy bien. Un perro. Un perro. Un perro. Gracias. Me pillen de imprevisto, ¿no? Esta hay que prenderla así o sí. Este también. Este también. Esto está tan normal, ¿eh? Este también se ha venido a tirar. A ver qué más. A la mesa. Un tipo de metas. Un tipo de metas. Un tipo de metas. Un tipo de metas. Una vez que me gusta volver. Sí. Alguien. Gracias. Voy a empezar a preparar las flujas. Yo tengo las flujas. Bueno, esto es igual que me pusiera aquí. Bueno, esto está brindado ya. No está por aquí lo que no está. Voy a poner el cartón. Lo dejo ahí listo. Esto es la mierda que he llevado antes, tío. ¿Dónde están? Aquí hay unas ventanas. ¿Dónde están, tío? No llevo. ¿Cuánto tengo de metas? 6.000. Tuerdo que lospmontáñ reductions en las ventanas. Y un poco menos está en efecto. ¿Cómo fue? Ya puedes terminar. No, en este caso no está en efecto. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Colocada Y la mania que tiene es el obstáculo sin explosión Es de ser inútil ¿Qué pasa? 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 ¿Qué? 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 ¡Gracias! 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 ¿Cuándo? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal y activa notificaste a nuestro canal! ¡Suscríbete al canal! Los cabrones no van a dejar ni las migas. Le estaba dando ahí a recargar cuando estaba con el tío enviado, y no me recargaba. Me he tenido que parar un segundo, pero no me lo he aprovechado, me ha reventado. De alguna forma, me tenía que haber dado 3 flechazos por lo menos, porque iba a ir a 100 de vida, creo. Quiero ir a 100, no sé si iría. Una bola, o sea, ya podía ir a 100 que un flechazo de escopeta se lo lleva. Es más, creo que voy a pillar la cabeza, no tengo muy claro, no lo revisaré. Realmente yo he perdido la piedra, la madera, pero recupero una Thompson que yo no tenía. Yo creo que triunfa yo. Porque la piedra... A ver si me pillamos por detrás. Creo que me ha visto. Se iba con mi trayeta. Si llego una copeta no me va a dar choque. Quiero uno de estos, seguro, vamos. Mal es la conexión, tío. Eso cuenta mucho, tío. Están dando choque, eh. Como en el Call of Duty, tío. El que peor conexión tiene es el que va a pillar seguro, vamos. Para matar con la escopeta a un tío full. Lo tienes que pillar por atrás, encima que no te vea. Y volver a recargar y volver a meter el otro sin que te haya visto. Porque si no... Como te vea, estás muerto. Hay un subjetivo. No se me ha visto a mí. No es que ella no se vea. No es que no me ha visto a mí. Ya no es que no lo ha visto. ¡Isto looteo! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿No estoy para ver algo muerto de aquí? Sin haberme encontrado a nadie, yo solo. No se puede, no se puede. 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 Qué bugeada. Tenía tres y hasta dos. No se puede. No voy a tener dos. No puede que me encuentre a nadie. No. 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 Los dos que van a nivel 40 por ahí, los cabrones. Ah, nos mataremos los dos que nos encontremos por las sobras. Que ni eso me parece a mi que hay. Que ni la suda, ¿eh? Gracias. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Es que tendría que estar viendo mi casa, tío. A lo mejor es que es más para adelante, a lo mejor era por aquí. Porque la distancia desde que se vea mi casa no la va a poner la misma. No la va, tío. Si, no lo voy a poner. Ya no lo voy a poner. 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 Así que esa es, pues la pesca meña. Estamos 8. Es claro que ya no la tento da seco, no? No, no. No, 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.